La diversidad de razas de perros es asombrosa, desde el chihuahua hasta el gran danés en todas las formas y tamaños posibles. La domesticación y la crianza selectiva han creado perros adaptados a funciones específicas, como caza, pastoreo, compañía, guarda o trabajo. Cada raza tiene diferencias en apariencia física, temperamento, habilidades y necesidades de cuidado, resultado de siglos de adaptación.